Roberto Flores, está con nosotros. Roberto es fotógrafo, creativo, diseñador, camarógrafo, avionista, locutor, novela, madrina y de vez en cuando hasta yacas. Poquito, de ganas. ¿Hace yacas? No, a la entera. La yaca es como complicado porque es una cosa como de equipo, hay uno que amarra. Sí, es un plato muy fuerte, sobre todo de digerir porque tiene demasiados ingredientes en una sola comida. Pero tú no tienes carne vegetariana. No, 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 yo como bastante carne cochino. El cochino es la carne más sabrosa. Chuleta, tú sabes. Hay una chuleta de cochino así con ajito. ¡Wow! Estábamos conversando sobre la fotografía y tú me nombraste a Franco Rubartelli. Claro. Como el tótem. Claro, Franco Rubartelli es por lo menos en el caso mío una referencia importante en el sentido de todo lo que él hizo cuando era joven. Esas campañas que crearon tendencias. Eso en aquella época no se veía y él fue el que hizo todo eso. Y sin embargo, en muchas entrevistas él lo hizo. O sea, yo no estudié fotografía. ¿Tú no estudiaste fotografía? No, tampoco. Yo lo vi, es empírico, autodidacta, totalmente. Y estoy orgulloso de eso. Pero la fotografía tiene mucho de composición, de cómo están puestos los elementos en el color. Eso lo tiene. Claro, claro. La idea principal para mí es eso. O sea, que la fotografía pueda mostrar, entretener y tener un sentido. Tiene que comunicar algo. ¿Por qué la fotografía en colores no tiene la elasticidad, la plasticidad de la fotografía en blanco y negro? Una fotografía en blanco y negro siempre se come la de colores. Sí, bueno, es que son como técnicas diferentes. En el blanco y negro lo importante es ver cuál es la textura, cuál es el corte que se va a ver entre la parte clara y la parte oscura. En la fotografía de colores ahí depende ya del fotógrafo qué es lo que quiere expresar, cuáles son los colores que quiere resaltar. O sea, ya es un poquito diferente. O sea, tiene más como responsabilidad porque son muchas más cosas, mucha más gama de colores. Ahora hay un cambio estructural en la fotografía. Coda quebró. Ahora todo, ya no es ni siquiera las camaritas digitales, ahora es el celular digital. Hay películas. Hay películas hechas con iPhone, cosas de esas. Tal cual, tal cual. Lo importante es, más allá del equipo que uno posee, lo importante es cómo tú cuentas la historia, cómo tú comunicas lo que estás haciendo. Tú puedes tener la peor cámara del mundo, pero si sabes editar, si sabes tomar la fotografía, eso está ahí. Igual que el video. El video puede ser muy simple, pero... Tú sabes que los muchachos toman la foto. Ah, sí. Nosotros, los agentes de televisión, decimos así. Es lo recomendable. Pero cuando uno le dice a usted... ¡Ay, tú, atrasado, viejo! Pero, pero, chico, te estás perdiendo... Pero... Cada quien tiene su experiencia. Pero ¿y cómo les dice uno? Exactamente. Además, en Instagram... No, no, no. Tómeme las citos así. No importa que se pierda los lados. Es mejor tomar la foto completa y recortarla como una quiera. No, no, no. La escultura de la televisión, que es muy impactante, ahora son los televisores 16x6. Tal cual. Todo es 16x9. 16x9. Es el formato widescreen. ¿No tienes un televisor 4K en tu casa? No, la pelazón. ¿No has llegado al televisor 4K? No, no llegaba ahí. No, chico. Tengo beta más todavía. ¡Beta más! ¡No! ¡Qué asco, Dios! ¿Youtube? Ah, YouTube, sí. Ah, ok. YouTube, sí. La banda, ¿no? Ajá. Tú sabes que los 4K, que llegaron a Venezuela, son baratos. Aprovecho ahorita, que están... En Navidad, los están pidiendo para... Tú puedes comprar un televisor de 55 pulgadas en 400 dólares. Imagínate tú. Que sonía ya. Pero los 4K tienen ahora aplicaciones, streaming, programas, canales... Sí, televisor inteligente, ahorita todo es así. ¡Wow! Todo tiene... La historia. Contar la historia. El contenido. Se dice que el contenido siempre es lo fundamental. Exactamente. Y que la estética acompaña, pero también la estética es contenido. Tal cual. O sea, cada aspecto es igual. Igual que en los videos. En los videos lo importante es contar la historia. Y sobre todo ahorita, en esta... O sea, en esta nueva época, por decirlo así, de los años 2019, 2020 y pico, donde el video prácticamente es el aspecto más importante ahorita para las redes sociales. O sea, las redes sociales es la nueva televisión. Así es. Y todo tiene que mutar hacia la parte audiovisual. Tú viste en Meridiano. Sí. Me estabas contando. Cuéntame, cuéntame. Tú, Meridiano, yo tuve la oportunidad de trabajar en un segmento dentro de un programa que se llamaba Activa tu cuerpo y mente, con Albimar Sánchez, que todo el mundo la conoce en el mundo fitness. Y bueno, tenía ahí mi segmento de fotografía y video para precisamente mostrar aspectos muy especiales, en muy detalle, tanto en fotografía como en video, de un deporte en específico, por ejemplo. Y a partir de ahí, bueno, todo ese conocimiento que yo tuve lo estoy aplicando ahorita ya para cualquier persona que quiera vender cualquier cosa por Instagram. Yo hago los videos comerciales de eso. Eso es importante. Atacar una cámara, descubrirla, ¿es como una cosa como seducir a una mujer? Tal cual, tal cual. O ella te seduce a ti primero. Ah, oh. Ay, te imagino que uno va para la fiesta con su cámara. Claro. Ella es mi pareja. Eso se va entendiendo en el manejo. Tú vas viendo cómo te queda, cómo lo puedes hacer, cuál es el mejor ángulo. O sea, eso se va aprendiendo. O sea, la parte empírica es súper importante. ¿Qué es lo mejor que han dicho de una fotografía tuya? Que no se esperaban lo que iban a ver. Que parece mentira, pero no es. O sea, es vender la realidad dentro de una fantasía. Ese es básicamente lo que se vende. ¿Entre el antiguo cuarto de fotografía, oscuro, las bateas y Photoshop? Bueno, Photoshop es un programa de edición de fotos. No es el único. Yo por lo menos no uso Photoshop. ¿Cuál uso? Pero uso varios programas. Es que precisamente no hay ningún libro perfecto, no hay ningún maestro perfecto. Entonces yo lo que hago es que mezclo todas las cosas. Hay uno que se llama Da Vinci. Que la cámara graba en blanco y negro. Y entonces tú con el programa empiezas a colorear aquello. Sí. ¡Wow! Eso es bueno. Igual que las fotos antes en blanco y negro que le buscan el color original en los matices de los grises y negros. Y la foto queda igualita como si le hubieran tomado color. Yo estuve en una exposición que se llamaba Picasso en blanco y negro. Todo era en blanco. Y todo Picasso decía que no le hacía falta el color. Porque los blancos y los negros, los grises, podían dar unos matices y unas texturas y digamos, e igualar el color. El negro se dice que es todos los colores. Todos los colores. Y el blanco es al contrario. Son todos los colores, pero liberados. Exactamente. Así es. Qué interesante. Entonces estás confiando de lo que puedo hablar de una camarita. Claro, que sí, para que tú veas eso. ¿Cuál es la mujer más bella que tú has fotografiado? Es que en realidad no es una sola, porque cada mujer es bella de su manera. ¡Ah! Y cada mujer es bella. Claro, cada mujer tiene algo dentro. No, no. ¿Estás buscando? Estoy en eso. Y se nota porque aquí mañana se va a llamar. ¡Ay, ya! Por ahí está Sasha. ¿Tú sabes que ayuda? Sí, por ahí está la Sasha que ya... Mira, tú sabes que en la televisión, a radio, ahorita con las redes te escriben. Y entonces, ¡ay, mi amor! Te enamoraba de ti, vamos a salir tú. ¡Ah, pero mándame una foto tú! Y te mándame una foto Sasha. Y cuando tú vas a salir a la distancia dentro de la foto, la mujer es de aquí a China. Bueno, pero la idea de la foto siempre es eso, lo que yo estoy diciendo. Uno vender la realidad dentro de una fantasía, adornar, resaltar ciertos atributos, pero también hacerlo de manera muy personal. Mientras más original tú seas y menos copies, más vas a acabar. Vamos a terminar el programa, fíjate, vas a terminar aquí, pero ahorita con tu celular le vas a tomar fotos a Sasha, y cuando el programa termine, con las fotos de Sasha. ¿Te gusta? A bueno, dale. A bueno. Te la edito y te la paso ahí para que la pongas. ¡Click!